¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, viernes. Es momento para analizar las previas del fin de semana. Comienza la cuenta atrás en segunda división. Ve solo cuatro jornadas por delante y todavía varias cosas que jugarse tanto por arriba como por abajo. El Ucán y el Cartagena buscando el playoff y el Jumilla buscando la salvación. Porque prácticamente al Real Murcia, si no matemáticamente, si virtualmente, lo damos ya por salvado. La temporada que viene seguirá en segunda división. También hablaremos de baloncesto. Vuelve el Ucán-Murcia a competir con caras nuevas, fichaje, Kyle Han y con un rival delante importante como Manresa. Una pista que se le da mal al conjunto universitario. Y esta temporada Manresa que está peleando por los playoff. Y también hablaremos de fútbol sala para cerrar. Ya saben que mañana termina la temporada, la fase regular. Horario unificado, sábado por la tarde. De los partidos del Pozo Murcia frente a Oparulo y del Gimby Cartagena frente a Palma. Pero como siempre, lo primero, el deporte de rey, el fútbol y la segunda división B. Y en este caso, el Universidad Católica de Murcia. Mucho se ha hablado durante las últimas dos semanas, sobre todo después del último empate en casa frente al Ibiza, del futuro de Pedro Munitis. Si está en entredicho, si está en la cuerda floja, si va a seguir, si no va a seguir. Es decir, rumores que llegan al vestuario, rumores que están en el entorno del equipo, pero rumores que no afectan para nada al trabajo del técnico cántabro. Lo primero que creo que no sería justo ni lo entendería, porque creo que cuando se produce un cambio de entrenador, lo que yo entiendo es si el equipo no va, si hay división entre vestuario, entrenador, o sea que en ese sentido, si analizamos las dificultades con las que se ha encontrado el equipo y el equipo ha seguido dando la cara, en ese sentido estoy tranquilo. O sea que creo que el equipo está jugando bien, está haciendo las cosas, está mereciendo mucho más de lo que está obteniendo, y eso me da la tranquilidad y la seguridad de que el equipo va a volver a ganar y que las cosas se están haciendo bien. Los universitarios que este fin de semana se van a medir al Ejido 2012, estamos viendo imágenes del partido de ida, un Ejido que arrancaba la temporada pensando en mirar hacia arriba y que a día de hoy está mirando hacia abajo. Y de qué manera, yo no sé si esta jornada puede ser la última oportunidad de salvar la categoría para un conjunto del andaluz que tiene una plantilla mucho mejor de lo que dicen sus números. Pedro Monitris no va a poder contar con Gregosierra por sanción, la duda hasta última hora de Jan Jules, va a recuperar a Alejandro Echavero para el centro del campo y una visita complicada frente a un rival que como acabo de decir se va a agarrar a un clavo ardiendo para seguir vivo en la lucha por la salvación. Pues un partido complicado, como bien dices, es la última que les queda para tener alguna opción de mantener la categoría. Se le añade la dificultad de que hay un cambio de entrenador y te dificulta un poquito a la hora de saber qué es lo que te vas a encontrar. Pero bueno, nosotros ya te digo que venimos de jugar partidos fuera de casa a un muy alto nivel, ya sea Sevilla, que al final, por circunstancias, jugadas puntuales que nos acaban penalizando, no acabamos sacando los tres puntos, pero sí que la sensación del equipo es muy buena. En Villanueva también es muy buena, a 30 segundos para el final el equipo estaba ganando dando unas sensaciones de dominio de la situación. Vamos a Murcia y el equipo también vuelve a hacer un gran partido, o sea que eso nos da mucha seguridad, que si sabemos que si vamos en la misma línea tenemos muchísimas opciones de ganar el partido. Una vez que Lucán ha recuperado el fútbol, no los resultados, el problema está claro y está en la parte de arriba, la falta de continuidad de algunos de sus delanteros por problemas físicos, por lesiones, bueno pues ha producido que durante las últimas semanas el equipo tenga menos acierto que ha venido teniendo durante toda la temporada. Sigue generando muchas oportunidades, lo vimos en el último partido donde el mejor jugador del Ibiza fue su portero, Lucas, que salvó 3 o 4 en la recta final, que le pueden haber dado los tres puntos a la Universidad Católica de Murcia. De ahí trabaja Pedro Monitis en recuperar a sus hombres gol, en recuperar la efectividad en los últimos metros. Todo eso la verdad que son cosas que seguro que nos están afectando, lo que hablábamos antes, estamos pasando por muchísimas dificultades a nivel físico, en cuanto a lesiones, lo has descrito perfectamente, la falta de continuidad, ya te digo que lo bueno de esto es que cada partido somos capaces de generar 6 o 7 ocasiones muy claras, no recuerdo en qué partido últimamente nos hemos quedado sin hacer gol, o sea que sí es cierto que generamos más de lo que transformamos, pero se están teniendo y lo que nos preocupa es intentar dejar también la portería a cero, porque somos un equipo que es muy complicado que no acabe haciendo alguno. En esa búsqueda de resultados y de encontrar caminos que le lleven al triunfo, hemos visto a la Universidad Católica de Murcia sacar un plan B, toda la temporada se ha caracterizado por ser un equipo jugón, un equipo que sale desde atrás tocando la pelota, elaborando mucho el fútbol, y bueno, en los últimos partidos, por problemas en el centro del campo, por exigencias del guión, hemos visto a la Universidad Católica de Murcia optando por esa opción B, por un fútbol más directo, buscando balones largos, segundas jugadas, y bueno, pues esto viene a demostrar que al final la libreta de Pedro Munitis tiene varias páginas, tiene varios planes y que muchas veces hay que adaptarse a las circunstancias de tu equipo o del rival. Bueno, también va un poco en cuanto a plan de partido, también es cierto que con la baja de Britos y con las llegadas en diciembre de Jan y de Grego, pues hasta que han sido capaces de adaptarse a lo que nosotros hacemos, sí que nos ha condicionado, Jan está totalmente adaptado, ahora viene Chavero y estamos otra vez un poco en la misma situación, es una posición muy determinante, muy específica, que quizá la más compleja de todas las que tenemos en el campo, y sí es cierto que por momentos te conducirá un poquito, tenemos automatismos muy marcados, que si no los tienes muy identificados, en algún momento se parte la cuerda y ya no empiezas a trenzar de la misma manera, y por momento lo que hemos hecho sí que es cierto que es adaptarnos a las circunstancias. Bueno, pues la Universidad Católica de Murcia, que afronta ese partido frente al Ejío 2012, obligado a ganar, y luego a esperar que pinche que no gane el Badajoz, para recuperar esa zona de privilegio entre los cuatro mejores del grupo cuarto de la segunda división B. Dejamos la Universidad Católica de Murcia, turno para el Real Murcia, el conjunto de Julio Algar, que virtualmente tiene conseguida la salvación, matemáticamente todavía no, este próximo fin de semana tiene una oportunidad de oro para hacerlo, y esta mañana ha trabajado el conjunto grana en Cobatillas, donde hemos visto que lo primero, bueno, pues era reunir un poco a los jugadores, charla cortita de Julio Algar, bueno, pues con esa idea de no alargar mucho más la temporada, de conseguir el objetivo lo antes posible, y pensar ya en el futuro. Otra de las cosas que tiene pendientes el equipo esta temporada, es volver a ganar en casa, donde ya casi ni nos acordamos la última vez que lo hizo. Está claro que tenemos que intentar conseguir los tres puntos, pero bueno, dentro de la prudencia, cuando se habla de, bueno, parece, las sensaciones son otras, de que viene un equipo descendido y toda esta serie de cosas es peligroso, ¿no? Es peligroso porque no hay que olvidarse que vienen a un buen estadio a jugar, gente joven que ha descendido, pero que está ahí y tiene calidad, y al final se están jugando, pues bueno, pues el futuro en unas semanas, ¿no?, de salir, de poder mostrarse y qué mejor que campo que este, ¿no? Entonces, ya digo, sobre todo teniendo prudencia, y nos tiene que servir el partido de, mirando un poco atrás de reojo de Don Benito, pues después de la victoria en Granada, lo mismo, ¿no? Los jugadores están sufriendo mucho, la afición está sufriendo mucho, y hay que ser prudente, y está claro que desde el principio irá por el partido y que salga los tres puntos de una vez, sobre todo por eso, ya por la afición y por qué es lo que quieren los jugadores, ¿no?, está claro. Ganar en casa a la Almería B, que es el rival que visita esta semana la nueva condomina. Esa victoria, esos tres puntos, tendrían premio, la salvación, y así de manera matemática, porque Julio Algar avisaba esta mañana a navegantes que nadie se confíe, que es cierto, los números están ahí, que con 44 prácticamente está ya visto para sentencia, pero que en esto del fútbol se han visto cosas peores, equipos que bien por abajo o por arriba se pensaban que ya habían hecho los deberes y que luego al final, o bien, en este caso del lado positivo, han terminado subiendo o, en caso negativo, han terminado descendiendo. Bueno, la permanencia hay que terminarla y asegurarla de verdad, ¿no? En el fútbol pasan muchísimas cosas en las últimas jornadas y muchas cosas raras y al final hay muchas sorpresas, ¿no? Ahora no nos acordamos, pero de aquí a, a lo mejor, a tres, cuatro semanas, a lo mejor a un equipo que pensamos que estaba un poco, pues bueno, pues medio salvado, pues se lleve un susto, ¿no?, se puede llevar un susto, o al revés, por la parte de arriba. Pendiente también del tema médico, Julio Algar, que no va a poder contar con Nahuel, tampoco con Josema por acumulación de tarjetas amarillas, tampoco va a estar Parras, que lo hemos visto esta semana trabajando al margen, al igual que a otros dos futbolistas, como David Forniez y Charlie Dean. En este caso, los dos, según lo que ha comentado el entrenador, pueden ser de la partida, los dos están disponibles para entrar en la convocatoria, luego ya veremos si salen o no salen de inicio. Un Real Murcia que, más allá de todo lo que se está hablando y de todo lo que se está comentando en cuanto a la salvación, también tiene que estar pensando ya en el futuro, en un futuro que está a la vuelta de la esquina, una nueva temporada con ilusiones renovadas, donde Julio Algar va a cambiar su despacho en el banquillo por su despacho en la dirección deportiva y ya estará tomando buena nota el técnico del Real Murcia. ¿Con qué jugadores puede o no puede contar? Ahí muchos de ellos todavía pueden decir su última palabra. Yo creo que no, porque los jugadores son profesionales y está claro que ellos lo tienen muy claro. Ellos quieren agradar, pero ya no pensando en la temporada que viene, sino en la temporada esta que tienen ganas también de terminarla y agradar sobre todo a la afición. Yo no creo que a mí, por supuesto, es un punto más, pero yo creo que lo más importante, y ellos lo tienen claro y es lo que desean, es agradar a la gente que ha estado con ellos, hasta con ellos, el otro día en Jumilla igual volvió a haber una gente importante ahí en Jumilla del Real Murcia aficionados y eso es para quitarse el sombrero y darle una vez, una detrás de otra, las gracias a la gente y eso es lo que quieren ellos. En ese futuro del Real Murcia se van a relacionar muchos nombres, tanto en el banquillo como en la plantilla, como jugadores que puedan llegar. Uno de los primeros nombres que se ha puesto encima de la mesa para hacerse cargo del equipo la temporada que viene para ser su entrenador es el Loreto, ya se dejó ver en el partido frente al Jumilla, en las gradas de Luba Monastrell, buen amigo de Julio Algar, que esta mañana se encargaba de desmentir un poco los rumores de que han podido surgir sobre que llegase en el futuro Loreto al conjunto grana y bueno, pedía un poco de tranquilidad que todavía queda mucho y van a salir muchos nombres. Ahora es normal, ¿no? Es normal, pero bueno, eso es cosa para vosotros, ¿no? Al final lo leí, que bueno, que además tenemos una amistad, por supuesto, desde que jugamos juntos, esperamos a Loreto hacía pues como años, fíjate, en la relación personal que puedo tener con él, que hace años que no lo veo y sobre todo, pues bueno, pues nos fuimos a, pues no hace propaganda, pero bueno, al centro comercial, al tiro en frente de mi casa, con 200 o 300 personas a día alrededor, bueno, o sea que no estábamos escondidos ni ninguna serie de cosas esas. Es normal, ¿no? Ahora se hablará de muchas cosas, se dirá muchas cosas, que nosotros intentaremos que las que sean ciertas pues no salgan porque hasta que no esté todo hecho, ¿no? Bueno, pues pensando en el presente y también en el futuro, la próxima temporada del Real Murcia, a los que están centrados al 100% con los cinco sentidos en esta temporada son los jugadores del Cartagena, bueno, jugadores y también entrenador, cuerpo técnico, directiva, presidente, porque el equipo todavía tiene por delante los dos objetivos, primero ser campeón y luego ascender a segunda división. Un Cartagena que la semana pasada volvía a reencontrarse con la victoria, ganando además 3-0 de manera holgada delante de su afición, delante de su parroquia y bueno, una semana distinta después de ganar, después de convencer, una semana más para preparar el partido que tienen esta semana. Estamos preparados, obviamente que estamos en la recta final, quedan muy poquitos partidos y todo influye, los resultados, obviamente que estamos todos pendientes, pero más allá de eso tenemos que hacer nuestro juego, tenemos que hacer nuestro partido y vamos a ver, empatan o pierden Melilla o Recreativo, nosotros tenemos que hacer nuestro juego, o ganan y es lo mismo. Entonces lo más importante, no dejamos de hacer lo que podamos hacer nosotros, a partir de ahí, bueno, obviamente que para pelear en primer lugar precisamos otros resultados, de otros campos. Esta mañana trabajo en el Cartagonoa para preparar el próximo partido frente al San Fernando, uno de los más complicados que le va a quedar al conjunto blanquinegro, además de ser a domicilio, es un equipo al andaluz que está peleando con el UCAM, con el Badajoz por hacerse por esa cuarta plaza, un equipo que viene una dinámica positiva, a pesar del último resultado, que no fue todo lo bien que ellos esperaban, así que una salida, quizás, insisto, la más complicada que le quede al equipo de ese hombre de aquí hasta final de temporada. Final de liga, entra mucho en juego el estado emocional, el nerviosismo que genera los últimos partidos, y bueno, nosotros esperemos manejarnos bien en ese sentido, ¿verdad? Más allá de que estemos en el final de liga, que esté todo muy apretado, hacer lo que el equipo entrena, lo que sabe hacer, porque no tengo ninguna duda de que nos acerca muchísimo más a ganar. Gustavo Munoa, que recuperará para ese partido frente al San Fernando a Mollita después de cumplir ese partido de sanción. Y si importante va a ser el partido para el Cartagena, qué decir del encuentro que tiene esta semana el FC Jumilla al equipo de Leonel Pontes frente al Ibiza. Ya saben que está con el agua al cuello el equipo de Luba Monastrell, que la semana pasada perdía de manera injusta, por lo menos en lo que se vio sobre el terreno de juego frente al Real Murcia, aprovechó el conjunto de los errores del equipo de Leonel Pontes, que por ahí tienen mucho que corregir el conjunto del altiplano. Un Jumilla que, pensando ya en el Ibiza, un Ibiza que viene de empatar en la condomina frente a la Universidad Católica de Murcia, y un Jumilla que necesita, como agua de mayo, sumar, y sumar cuanto antes, y si puede ser los tres puntos, mejor que mejor. Se ha metido en un lío, se ha metido en un charco, ya está de lleno en esa pelea con Villanovense, Don Benito y resto de equipos por la zona de abajo, un equipo que, en algunos momentos de la temporada, llegó incluso a mirar hacia arriba, y que ahora, por circunstancias del guión, por la falta de gol en los últimos metros, por los errores en la línea de atrás, se ha visto abocado, al igual que la temporada pasada, a luchar por la salvación. Partido importantísimo los que tienen los chicos de Leonel Pontes esta jornada frente al Ibiza. Y cambiamos de deporte, pero no cambiamos de la importancia que tiene, en este caso, el partido que va a disputar el UCA-Murcia frente a Manresa, el domingo por la tarde en tierras catalanas. El conjunto universitario que vuelve a la competición después de descansar, ese partido que ha sido aplazado frente al Real Madrid, y un partido importantísimo para el conjunto de Sito Alonso, que esta mañana comentaba que el hecho de llegar a ese encuentro con el equipo en puestos de descenso no tiene que ser un hándicap y tampoco tiene que suponer una presión extra para los suyos. Bueno, yo pensaba un poco en ellos y en vosotros y en la gente, ¿no? Quizás lo más sencillo cuando tienes una jornada de descanso es liberar la mente, pero descanso obligatorio por el aplazamiento del partido del Real Madrid, pero pensaba en todo lo que estaba lloviendo, en las situaciones que se generaban en los otros partidos que ganaban, el contrato otra vez en descenso, y pensaba que las personas, obviamente, negativas, normal, bueno, la actitud un poco normal de la gente es el deprimirse o el estar en una situación de qué dificultad otra vez tenemos, ¿no? Pero yo creo que el equipo era consciente de que eso podía pasar, las situaciones difíciles no se resuelven, a veces sí, pero no se resuelven habitualmente con una facilidad grande, y hay que hacer un esfuerzo tremendo, sobre todo a nivel mental del equipo, ¿no? Yo creo que, espero que simplemente se contagien, no de mi positividad, sino de mi realidad, en cuanto a que las cosas necesitan un esfuerzo grande, ya estamos en el camino y dependemos de nosotros para conseguir nuestro objetivo. El partido frente a Manresa va a suponer el debut de Kyle Hahn, el pivot que ha llegado, con 2-0-8 para meter ahí fuerza y potencia en la pintura, y un jugador que parece que se ha adaptado bastante bien, que se ha acoplado con bastante facilidad, primero a la ciudad, al equipo, y luego a los planes o a la libreta de Situ Alonso, y un jugador que viene a aportar, sobre todo, potencia, esa potencia de cara al aro rival, y sobre todo en las pinturas, para capturar rebotes, para darle puntos e intimidación y físico. Bueno, lo he visto bien, me ha sorprendido, la verdad. Normalmente es difícil entrar en la dinámica de un equipo en estas situaciones y cuando no has estado en ningún momento en un equipo de este nivel, en una competición tan fuerte, y estar como está entrenando él y saber casi todos los sistemas ya y la participación que tiene, creo que es muy positivo. Él está haciendo un esfuerzo muy grande y es de valorar. Bueno, un poco lo que tenía Kevin, Kevin era un jugador que podía jugar por encima del aro, quizás Kyle es su mayor virtud, que tiene una capacidad para jugar por encima del aro diferente a lo normal, creo que tiene una capacidad de rebote importante, tanto en defensa como en ataque, lo que pasa es que hay que verlo en partido real, en un partido donde se va a encontrar una situación desconocida, ya lo ha visto aquí, no entendía por qué venía gente al pabellón ayer, no entendía por qué, bueno, son muchas cosas diferentes en muy poco tiempo, que esperemos que pueda, digamos, asimilarlas de una manera rápida porque no hay tiempo, esta vez sí que no hay tiempo. Sito Alonso, que hablaba de que no hay tiempo y no es para menos, siete jornadas quedan, el equipo con un partido menos, pero en puestos de descenso, y esta jornada visita a Manresa, el domingo por la tarde, a las cinco, con la única duda de Luka Mitrovic, de saber si llega o no llega, esos problemas de espalda, están llevando por el camino de la amargura al jugador balcánico, en caso de que llegue Luka Mitrovic, tendrá que hacer descarte, tendrá que hacer convocatoria, Sito Alonso, insisto, para medirse a un Manresa, un Maxi Manresa, que está entre los ocho mejores de la liga, endesa, peleando por el playoff. Cuando pasan todas esas cosas negativas en un equipo, depende de la dinámica que lleves, y la dinámica que lleva Manresa es fantástica, todos los problemas que están sucediendo durante la temporada, no solo Fischer, el tema de Renfro, el tema de Dolman, los han solucionado muy bien, han fichado muy bien, pero no solo que han fichado bien, sino que el grupo ha acogido muy bien a esos jugadores nuevos que han llegado por la dinámica que llevan, el bloque que mantuvieron de Lep, creo que les ha dado una solvencia a nivel de vestuario muy buena, y el trabajo que está haciendo Joan es fantástico. Entonces espero un partido muy complicado donde el público de Manresa vuelve a ser el que genera una dificultad muy grande al equipo contrario, la comunicación y la mentalidad o la concentración no es fácil cuando tienes el público tan cerca y tan ruidoso, o sea que hemos entrenado para estar preparados, vamos a ver si el trabajo que hemos hecho nos sirve de algo. Bueno, pues esperemos que el Luka Murcia gane, salga de los puestos de descenso, si el resto de rivales directos, GBC y Café Candela, o sea Briogán, pierden, y bueno, vuelve a tomar un poquito de oxígeno el conjunto de Situ Alonso. También fin de semana para el Fútbol Sala, última jornada de la fase regular, ya saben que el Pozo Murcia no se juega nada, ni ellos, ni su rival, Oparrulo, lo peor el desplazamiento, 12 horas a Tierra Alcalega, donde ya está el conjunto charcutero para el partido, se va a disputar mañana sábado a las 6 y media, horario unificado. Miguelín, Álex, Fernan y Susa se han quedado en casa. Y bueno, otro partido, o el otro partido con equipo murciano de por medio es el que va a medir a Palma con Jimby Cartagena, en este caso, el conjunto de Andrés Ebro Canelo no se juega nada, con la baja Raúl Loejeerez, que esta semana ha pasado por el quirófano para intentar darle fin a diferentes problemas físicos que tiene para la temporada que viene y en este caso Palma sí que se juega, podía variar todavía la clasificación, peleando con Inter, con Magna, a ver quién es tercero, quién es cuarto, quién es quinto, el domingo, les contaremos cómo ha ido toda la jornada en segunda división B, en baloncesto, en fútbol sala y también en el fútbol femenino porque este fin de semana partido de ida de esa eliminatoria de ascenso a la Liga Iberdrola, todos con el Alhama Féminas en esa eliminatoria frente al Deportivo, al conjunto femenino del Real Club Deportivo de La Coruña. Aquí lo dejamos, punto y final a los deportes que pasen un buen fin de semana y el domingo a partir de las 10 volvemos con todo el deporte y con todos los resultados, análisis y la tertulia. Adiós.